Está José el carpintero con mucha maña y esmero cepillando su listón Se lo dará su heredero, una espada de guerrero que le hará mucha ilusión Llamando a su hijo Jesús, le dice pruébala tú Cógela bien que con ella jugarás en las murallas y ganarás las batallas y salvarás las doncellas José le tiende la espada, pero Jesús no hace nada, da un mandoble, prueba a ver Entonces Jesús tranquilo, baila, toma por el filo, esto le extraña a José María, lo has visto bien, se ha cortado con la espada, la está cogiendo al revés María mira angustiada, de su mano ensangrentada, el niño sabrá por qué Aunque no entiende a Jesús, aunque no juega a romanos, aunque la empuña del filo, aunque le sangra la mano José le mira intranquilo, la empuña como una cruz José le tiende la espada, pero Jesús no hace nada, da un mandoble, prueba a ver Entonces Jesús tranquilo, baila, toma por el filo, esto le extraña a José José le tiende la espada, pero Jesús no hace nada, da un mandoble, prueba a ver Entonces Jesús tranquilo, baila, toma por el filo, esto le extraña a José María, lo has visto bien, se ha cortado con la espada, la está cogiendo al revés María mira angustiada, de su mano ensangrentada, el niño sabrá por qué Aunque no entiende a Jesús, aunque no juega a romanos, aunque la empuña del filo, aunque le sangra la mano José le mira intranquilo, José le mira intranquilo, la empuña como una cruz José le tiende a Jesús, aunque no juega a romanos, aunque la empuña del filo, aunque le sangra la mano José le mira intranquilo, la empuña como una cruz José le mira intranquilo, la empuña como una cruz